Los sándwiches de Maldita Mente Miga, como dice que le va, buenas tardes para todos. Tronito. Gracias, Beto Bríasco. Mel, ¿cómo va? ¿Cómo va, querida? ¿Todo bien? Todo bien, sí. Sí, 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 bancando ahí con el chat, por suerte. Yo ayer te dije que algún día te vamos a hacer un regalo. No, lo bueno es que el chat banca, ¿viste? Están ahí, están como, bueno, hablando boludeces. Me encanta que estaban esperando que arranque pareciendo chorros, hijos de puta. ¿Cómo nos hicieron esperar hoy, boludo? La descansó la Meli. La de producción. No, la de producción, estoy acá en la puerta. ¿Cinco me lo cortamos acá? No, que no pueden pasar, que documento, que documento. Loco, si juacos, mirá, si juacos del... Se sacaba la gorra. Si me saco la gorra, me vas a tener. Y le decían, no, no, documento, documento, documento. No, nos dejaban pasar. Tremendo. Ché. Increíble. Picado el Lola, ¿ah? Ya no sabían de cala. Cargaban de Lola toda la semana, no importa. Hoy tenemos una gran noticia para nosotros y mala noticia para el chat. Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No lo sabe todavía. ¿No lo sabe? ¿No? ¿Te enteraste? No sé, ¿de qué? Ya lo sé. Ya lo sé. Ya lo sé, siempre lo supe, negra. Miércoles. Uy, ¿sabés qué es lo malo? Que eso nos patea un programa más, para el programa 50. Caía lunes. Está bien, está bien. Pero caía lunes, era tipo arrancar. Era una buena fecha, era una buena fecha. Hoy, invitado especial. Están boludeando, pará. Hoy, invitado especial, vim piano, boludo. Es otra acá. Listo, hace el programa desde ahí, chicos. Ah, yo. En la casa de gran hermano. Caña, ya está. ¿Qué onda, guacho? Hoy viene Bofe. Che, no agarren ni la mochila, de nada. Hoy estoy. ¿Querés que te alcancemos la mochila? Se terminan los programas. ¿Nos quedan cuántos programas para el fin? ¿Cómo para el fin? ¿Y para el fin del ciclo? Porque ya llegamos, creo que a los 100 y estamos, ¿no? Yo estoy con unas vacas. Yo estoy con unas vacas, te digo. Tres meses. Tres meses de vacaciones, que era docente. Tres meses, un montón. Bienvenidos a todos, señores y señores. Programa número 43, día miércoles. Y la buena noticia para nosotros, la mala para ustedes, la voy a dar ahora mismo. No puedo, eh, bit. Mañana no hay programa. Viernes tampoco porque es feriado. Exactamente. Hoy es el último programa de esta semana. Una semana corta sin quererlo. El lunes, recién. Vamos a ver todo el fin de semana para ver los programas, los clips, los TikTok. Y el lunes... Claro, porque el resto seguimos laburando en las redes. Claro, esto ha sido laburando en las redes. Yo también sigo laburando en las redes. Nosotros seguimos laburando en las redes, pero... Pero no en con lo justo, chicos. Bueno, no en con lo justo, pero seguimos laburando. Igual sí, porque este fin de semana se va a laburar mi imagen en el programa, así que... Ando, ando, ¿sabés que hoy llegué al programa medio corto de energía, no sé qué tomar? ¿Tenés algo para recomendarme, para levantar un poco? Pero sí, papá. Papá, te recomiendo la marca líder en energizante. La marca que levanta un tomor. Te recomiendo, mirá. ¿Esta que está acá? Esta que está ahí. El rápido, González, papá. ¿Vos decís que con esta me vuelvo imparable? Con esta te volvés no imparable. Inalcanzable. Che, igual tengo ganas de tomar mate y a la vez tengo ganas de una speed, pero nunca están frías, boludo. Ahí tendría que vender una heladerita, ¿no? ¿Sabés qué hay que levantar el tubo? Pelusa. Mandate una heladera. Mandate una heladera porque te prendo fuego, man. ¿La explicación de por qué no hay programa mañana? No sé si se puede dar. Si va a ser oficial, trae las redes. No, no, chicos. Pará, vamos por partes. El viernes es feriado. El viernes es feriado, no hay programa. Los feriados no hay programa. El viernes no venimos. ¿Mañana se puede decir el por qué? No, es muy oficial. Axelito, ¿te puedo preguntar si se puede decir el por qué de que no venimos mañana? ¿Por qué le pongo a Axelito? Porque no es necesario. Pero la mejor respuesta es que... Es innecesario venir mañana. Porque no es necesario. Siempre. Y esto lo voy a decir. Este Axelito va a salvar a Axelito. Meli se va para España, ¿no? Ojalá, chicos. ¿Qué te pasa? Meli, ¿está en tus planes a futuro? No te digo el año que viene, pero tipo de un par de años decir, ¿me voy a ir a España? Sí. Sí, ¿no? Sí. ¿Está en el plan de todos? ¿Me llevas? Creo que... De hecho, tengo turno en junio. Va a llegar un momento que vamos a acopar España, se me hace. Sí, vamos. Yo me iría unos meses, pero no sé si me iría a vivir. Lo que pasa es que lo que te ata acá creo que es los familiares, los amigos, los allegados, las relaciones, esas cosas. Pero yo tengo mi familia allá. Claro, vos tenés tu familia. Se fueron para allá. A Meli ya le está... A Meli le están facilitando. Le están facilitando. Yo creo que igual la salida cuando decís, no, voy a ir a otro país, muchas veces es porque acá se te está complicando. Si acá no se te está complicando, yo no creo que tengas ganas de ir. O sea, acá se va la gente que se le complica la situación laboral, económica, que va a probar suerte en otro país para pasar adelante o cree que puede tener una mejor oportunidad en otro país. Yo, ponerle hoy en la situación en la que estoy, no me iría a ir a ir a otro país. O sea, porque estoy en una buena situación económica, amo mi país, amo mi gente y amo el lugar donde estoy. Si mi familia se fuera a ir a otro país y mis amigos, bueno, por ahí sí. La situación en la que estoy, hoy por hoy no me iría a ir a ir a otro país. ¿Vos te querías ir a ir a otro país? Hoy en día no, pero más adelante puede ser, es probable. Antipatria, como todo streamer. Agarran dos banquitos y se van, se mandan a la mujer. Es tremendo. Streamers, streamers. Ese es el típico comentario de... Lo primero que hacen, streamers, que lo primero que hacen cuando agarran guita, ustedes, streamers, se ponen chupines y se van a Andorra a hacer guita. ¿Eh? Y a no pagar impuestos. Pero no, pero a Andorra fuimos por un evento de YouTube. Sí, streamers. Hashtag streamers. Hashtag todos. Que hacen eso. Lo primero que hacen cuando agarran guita y fama, se ponen chupines y se van a ir a Andorra. Y a no pagar impuestos. Pero no, no, el viaje a Andorra no... Porque es un paraíso fiscal. No, pero hubo un evento de YouTube. Nos invitaron a cuatro streamers de la Argentina. Sí, estoy cargando tus datos en la FI para que te empiecen a investigar. ¿Cómo? A ver si no andás. Pero pará, flaco, ¿qué te hice? Fueron 15 días, hermano. Estuve encerrado en un... Haciéndome unos estudios. Estuve encerrado en un bunker. Me hicieron una tracheotomía, boludo. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? No, porque nada, porque haciendo un vlog me caí. ¿Verdad? Sí. ¿Estás bien? Se divertía todo. Perdón, loco. Ay, Dios, si te tengo que... Hacen... Uy, hoy estoy con los ojos... ¿Viste cuando estás cansado? Hay gente así cansada. Te podemos pedir un zoom al chat ahí, ¿no? No me da la cara para decir que estoy cansado. Pero bueno... Sí, vengo durmiendo poco hace una semana. ¿Por qué? Yo anoche me dormía 10 y media. Bien. 10 y media me dormía anoche. Ojalá, no yo creo que... 10 y media. Sí, me estaba quedando dormida en el sillón y fue tipo... Voy a aprovechar, voy a acostar. Antes de la pandemia me dormía tarde, pero tenía la posibilidad de dormirme temprano. Es decir, tenía ese don de decir, bueno, si tengo sueño a las 11, me arruiné a las 11. Después de la pandemia, por más sueño que tenga, ahora no me duermo antes de las 3 de la mañana. No me duermo. No huele a Meli, sí. Me quedo volviando. Yo tengo bastante días... Yo últimamente me estoy durmiendo temprano. Me duermo a la 1, a 12 y media, a 1, a 1 y media. Es relativamente temprano. Me estoy durmiendo a esa hora. Pero está bien. O sea, yo porque venía encima del fin del Lola, que yo fui los 3 días, venía acumulando un sueño. No, pero eso fue las 3 días del Lola y que ustedes son pobres, chat. Obvio. Hay uno que puso, en mayúsculas puso, viven en un country. Como que si vivís en un country no podés estar cansado. Claro. Ojalá viviera. No sé si viviría en un country yo. Hay dos posibilidades de ese mensaje. Una que haya sido despectivo y otra que haya sido meme. Sido meme, sí, obvio. Pero el meme lo viste, el de... Sí, sí, sí. ...viven en un country. Sí. Andan de MW para arriba. Es el meme. Es el mejor meme, creo que... Claro, ese es por meme. El otro día lo vieron en versión colombiana, pero no a propósito. Tipo un colombiano quejándose en la tele, diciendo, viven en la montaña, no sé qué cosa. Andan con chicas, culean chicas todos los fines de semana, no sé qué. Ahí ponemos, sí, tenemos ese video, chicos. Culean chicas todos los fines de semana. Sí, sí. Pongan el... Viven en un country versión colombiana, que es tremendo. Y pará, algo voy a decir. Pero bueno, no me duermo un día hasta la mañana. Ayer me quedé... Ayer también, ayer una boludez, porque ayer estuve al pedo desde las ocho y media, nueve de la noche. Llegué, me saqué la ropa, ya está en la compu. ¿Cuánto te puede quedar en la compu? Tres horas, ponele. Ya había comido todo. Doce y media, podías estar durmiendo tranquilo. Me fui a dormir hasta tres y media. No. Igual yo ayer dije, tengo ganas de viciar, qué sé yo. Uh, bueno, dale. Se hicieron las diez, terminé de comer, me dormí en el sillón. Y fue como, bueno, pará, la puta madre. Yo tenía ganas de viciar. Pero de vos es entendible. Vos hacés una banda de cosas. Bueno, sí. De vos es entendible. Yo no puedo estar cansada. Bueno, ahora sí. Claro, sí, igual sí, pero yo es como que estoy todo el día haciendo... Algo de laburo estoy haciendo todo el día. Familia, laburo, las redes, que esto, que lo otro, es cierto esta vida. Sí. Ponga de vida. No, encima es como que estoy con los tres programas, que vengo temprano, que laburo más tarde. Tiene el video de... ¿Tiene el video de... Sí, hermano. Yo vivo acá arriba, 7 de abril, te ponen un poco de coleto a jugar. Y esos higueputas juegan por una gaseosa, hermano. Estos manes no juegan por nada. Ganan culo de poca plata, se van en camioneta, se van a bañar, juegan play, ahora culean con la mujer. Y no hacen nada, hermano. No hacen nada. Sigue jugando así. Se van en camioneta, juegan play, se van a culear con la mujer y no hacen nada, hermano. No hacen nada. Está bien, peguen. Peguen, carajo. O la catorziqueta. ¿La catorziqueta? Esta es la catorziqueta. En el chat. ¿Esta es la catorziqueta? ¿Quieres que le pongan música? ¿Para que baila el tabaco a la bebé? ¿Esa vino? Picheo. Este fin de sí voy a viciar. Era los jueves. ¿Eh? Aparte era los jueves. ¿Sí? No sé. ¿Abre el viernes? Creo que abren los sábados, me parece. Las que no salen, ¿eh? Pero en Pilar. Este sábado, picheo en Pilar. Pará, hablando fuera de joda. No, no tengo idea yo. Hoy es miércoles 22. Mañana creo que hay picheo en un lugar picado. No le estoy haciendo público igual. Me acordé. Vi un video, creo. ¿Es un chivo? Y parece que sí, ¿no? Parecía un chivo. No, es un chivo, boludo. Es un chivo. Sí, mañana lo hacen en la playa. Me dieron con el coleccionista, compramos acciones de picheo. Claro, con razón. Nos vendieron el 2%, 1% para él, 1% para mí. Si no me equivoco, mañana es en la playa donde hicieron a Roswell. Creo que sí. Me parece que no hay un video. Hola, soy Roswell y soy un guía explorador. Voy a abrir el documento y... Eh, loco, nadie me dijo nada que me corté el pelo, boludo. Que te cortás una vez por semana, que le te digan. Sí, pero me hice otro corte, boludo. Bajó tres pesitos. ¿Cómo te lo corté? Ah, te corté el llamado Cortito de Río. Tampoco que te hiciste una cresta invertida. Me hice, le dije, hacerme el de Daddy. ¿El de quién? Brieva. Claro, sí. Claro, yo le pedí el de Daddy Yankee y me hicieron el de Daddy Brieva. El de Daddy Brieva te hicieron, está tremendo. Me hicieron el de Faragón Low Shady. ¿Vieron que va a jugar amistoso la selección contra River? Buenísimo, man. Me he desesperado por ese partido. Y yo sí. ¿Para quién juega Enzo Fernández en ese partido? Claro, eso es lo que me causó. No, obviamente no está en River ahora, pero me causó ahora sea tipo Montiel, Enzo, todos. Enzo Fernández, no está en River. Onda, dejando pasar. Metan gol, chicos. Y parés, le hago un gol y les haga la gallinita. Claro, ¿y Armani? La he explicado, es clásico. ¿Y Armani? A los cuatro fuertes de Julián, lo mismo. Giorgio. Giorgio. Bueno, voy a abrir el documento. Programa número 43, 22 de marzo, señales, señales. A dos días del Día de la Memoria. 24 de marzo es feriado por el Día de la Memoria. Y mañana no se trabaja en este canal. Quiero dejar en claro. What the fuck? Se nos enganchó, pimpe. Dejar muy en claro que cuando no se trabaja en este estudio, nunca es por decisión nuestra. Nosotros no tenemos el poder de decisión. De hecho, las veces que yo pedí no venir, me denegaron. Obvio. Siempre que no se trabaje, es por decisión. Saludo para Spring que está viendo el canal en vivo, boludo. Está reaccionando ahora. ¿Sí? Sí. Saludo, saludalo. Saludos, Spring. Saludos, Spring, amigo. Saludos para Spring que está fanático mal del programa. Fanático del programa. Siempre me escribe, me dice, loco, hasta los fines de semana tengo ganas de ver el programa. Tremendo. Y digo, los fines de no prendemos. De lunes a viernes. Claro. Me mando otro mensaje que no lo tenés igual. ¿Por qué? No se canché. Se ve con pantalla azul. Sí, es con la computadora. Nos quedamos sin chat, yo lo he leído en la compu. Está jugando al mancraft en la pantalla principal, en el segundo monitor nos están viendo nosotros. No sean boludos. Sí, Soli, tiró una partida. No sean boludos. No sean boludos, mano. No sean boludos, de verdad lo digo. Quiere que le ponga música pa' que baila tabaco a la vez. ¿Se sale hoy? Aló. Ahí la va a rebar. No sean boludos, gente. Bueno, contame tu día de hoy, Meli. ¿Qué hiciste? Mi día de hoy me levanté temprano, obviamente, porque anoche me dormí muy temprano. Y arranqué laburar ya de las nueve y media estaba laburando. ¿Gimnasio? No. ¿Esta semana? No, esta semana no, porque encima dije, se quedó, ¿se acuerdan? Mi amiga con la madre y la hermana. Estaban parando en mi casa. Se fueron el martes. Se fueron allá. Bastante plagas. ¿Siempre tenés gente parando en tu hogar? Claro, es como que yo, más o menos, porque ahora viene mi hermano en abril. Así que mi hermano también va a parar en mi apartamento. Pero se quedaron ellas hasta ayer, entonces no había forma. Es como una especie de, como una pensión. Encima son dos ambientes chiquitos. Eso es lo bueno de tener amigos o familiares que se vayan a ir a otro lado, normalmente de índole turística. Claro. Es decir, vivimos todos en Córdoba, se va Meli a vivir a Buenos Aires. Claro. Eso es lo que pasa. Chau, tenemos depto para ir en vacaciones. Olvidate. Claro, mi familia, mi hermano está en Córdoba, en Carlos Paz. Y mi amiga también vive en Córdoba. Entonces, vinieron o al Lola o mi hermano que va a venir a un evento o bla, es como que vienen y paran en mi casa. Yo creo que ni te avisan, o sea, ni te preguntan. Che, mirá que de 15, 18 voy a tu casa. Más o menos, es como, bueno, che, mirá que yo voy, te aviso, estoy esos dos días ahí. No, pero por eso no fui estos días. Dije, hoy aprovecho para descansar. Y después dije, bueno, voy mañana, pero yo vivo en Núñez y no puedo salir de ahí con el partido de mañana. mañana va a ser un día para no salir de tu casa. Claro, o sea, yo, viviendo en Núñez. Claro, no hay forma. Entonces, es como que dije, porque es más, dije, bueno, ya fue, voy mañana, que encima no hay programa, aprovecho para entrenar. Pero después me di cuenta que no puedo salir porque voy en Bondi al gimnasio. Y lunes y martes no fuiste porque estaba en tu... Es como que dije, parece excusa, pero a la vez es como que no puedo. O sea, mañana ponele no hay chance que vaya. Pero no es excusa. No, mañana no hay forma que vaya. O sea, es una realidad. Y viernes y fieles me imposibilita ir al gimnasio. A mí me está pasando lo que pasa a Meli hace cuatro meses, boludo. Me imposibilita ir al gimnasio. Que haya siempre gente en casa. Viene mi novia, vienen mis amigos, vienen los pocos. Estoy siempre gente en casa, yo no pongo al gimnasio. Ahora estoy con el programa, a la mañana ensayo. Lo ni martes, ¿qué hago? Descansa. No pongo al gimnasio. Yo siempre digo, pobre Juanjo, que no puede ir al gimnasio. Pero claramente, amigo, yo creo que cuántas veces a la semana te hablo y te digo, hermano, me muero de ganas de ir al gimnasio, no puedo. Viste. Todos los días. Tiene un fucking novio. Chicos, Meli tiene novio. Y hasta vino a perder. El novio está en el chat, se llama Tostado y a un bajo es. Y es, no es por español. Es por Eloy Santos. Es por Eloy Santos. O sea, tiene un novio. Rubio. Alto. Está toro. Está medio toro. Y se llama Eloy Santos. O sea, no tenés chance. No tenés chance. No tenés chance, papito. No tenés chance. Te caga trompada, si querés. Un fucking, alguien me lo puso. Tiene un fucking novio. Un fucking novio. Meli no tiene. Yo siempre veo que te piropean. Yo, gente, no entiendo que está el novio en el chat. O sea, un poco de respeto. Aparte, claro, lo dicen y lo nombramos. No es que lo tengo oculto, no lo nombro. Es como que... Vino acá, de hecho, las latas de gaseosa, el último día se trajo tostado. Se puso el programa de... Al hombre. Se puso la gaseosa al hombro. Tostado, viejo nomás. No hay fucking posibilidad. Hola, soy el novio y soy ahí. Ay, Dios mío. Bueno, voy a abrir el documento, a ver qué hay para el día. Pimpe pelado lindo, pará, loco. Pará porque... Pará, boludo. Yo cuando me corté el pelo, Marquito me comentó una foto y me puso linda, pelado, pajero. Pará, flaco. Es un montón. Ay, Dios. Momento Holder tenemos. ¿Hay momentos? A vos, te hablo peladito, que estabas esperando un momento Holder. Ya nos deja joyitas. Tenemos un Twitter... Ah, ¿por qué tendencia? ¿Qué poronga es esto, man? No sé, flaco, no me he hecho las pelotas. Vamos, Holder. ¡Está bien, cariño! ¡Mísica ligera! Bien. De los piojos. No. De los piojos. Qué atreví. La canción, ¿no? Sumiste un punto por canción. ¿Dijo dame calor? Sí, dijo. Canta como cantaba hoy, te dijo... Es un montón. Ay, Evo, me pasó algo, algo similar. Me pasó algo similar. El otro día estaba en el inicio de Twitter y había un video de Chano en el Olapalooza. Y estaban en el escenario, no sé qué, Chano, con el micrófono, y empieza a sonar la guitarra, digamos. Claro, y cuando empieza a... No sé si habrá gente que le habrá pasado también en el chat, seguramente sí. cuando empieza a sonar y Chano agarra el micrófono como para que va a empezar a cantar, yo empiezo a cantar la de Marito Baracus. Ah, bueno. Dudo. Porque siento que me sé más la de Marito que la de Chano, en realidad, que ahora no me acuerdo cuál era el tema. Pero no le pasó a nadie más en el chat eso. Qué noche mágica Ciudad de Buenos Aires es la canción y la de... Y la de Marito Baracus. La de Marito Baracus que es... La de qué? Chote de Hernán Cali, la de Eva, Fidel. ¿No les pasó? Pongan uno a los que les pasó y dos a los que no. No, dudo que no haya... No, pero vos sos un peda. A ver. Dos, 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 uno. Hay unos para que le pasó. Bien. Bien, bien. Yo creo que... Es que la de Marito es tremenda, amigo. Muy por la de Marito. Es tremenda. Yo ya ni me acordaba de la de Marito. Qué noche mágica. Igual, no soy muy fan de la música de Chano ni de Tambiónica, pero creo que noche mágica es en Ciudad de Buenos Aires en vivo de decir una locura. Qué noche mágica. También lo choque Hernán Caire. Cuando dice que le explote el culo a Soldán es tremenda. Que explote el culo de Soldán. Ah, no, no, no. ¿Lo podemos escuchar? Sí, poné, poné. Por favor. Ponga, vos Meli lo escuchaste, Sí. Para los que no conocen, ponga Marito Baracus Noche mágica si van a salir o vas a salir. No, Marito Baracus Chano o algo así tiene que ser. Fumé una jota y lo viaba la así. No, me quedo con las letras. La cantaba alta y las milipines se enojaban. Estás enojada, flaca. Tomé la del Diego y me cayó re mal. Tu vieja. Me fui una jota y lo vi a malar. Esto no joda voy a despegar. Soy un chachín, vino un albañil, vamos a ver, chatrán. Me rescato en lo de Adrián Suárez. Estoy re duro, ya no puedo más. Mejor me subo al auto del Mario Kart. Yo me licué a chochín, agarro la bomba que explota el culo de soldán. No la re playa y no hay mucho perro que el auto de Marley. Esto se pudre, también los chos que arrancan aire. Yo que a Maradona, hijo de Grotona y a nueve de Basti. Hubo reversa, también choco al... Excelente. Que explote el culo de soldán. Ah, no, no, no. Chano tendría que cantarla. Hacerle un homenaje. ¿Te acordás del stream de Rodo con Chano? Ah, tremendo. Hay streams, amigo, que son para la historia. Rodo con Chano, el gordo Rili con Tortita. Después hay un stream que estábamos haciendo un disco y se mete el dengue todo borracho. Ese también, ¿te acordás? Yo no peleé con el dengue ese día, ¿sí? En pandemia hubo varios streams muy piol. Que hicimos que estaba Facubanza, Goncho, Calabriente, De Toque, Nachito, De Toque, nada, sí, una locura. Coscu. O cuando enrocamos con el stream con Martín que vino a comer polenta y yo me fui a la... No, ese era algo. Y el stream que Martín empieza a hacer. Modo Tatita. Ese clip. Ese clip de Martín ahí imitando al momo diciendo Modo Tatita es tremendo. Hay que hacer un... Un día podríamos traer a Viloni. ¡Ay, por favor! ¿Cómo no nos dimos cuenta? Lo leí en el chat. Sí, sí, alguien lo puso en el chat. Tienen que venir ambos. Viloni y la masa. El tema es juntos por separado. Primero uno, después el otro. Yo con la masa tengo buena onda. Está bien, comprá con la masa. Está bien, amigo. ¿Vos sos de eso? Está bien, amigo. Acá somos Team Viloni, guacho. El vuelo del águila rubia, amigo. Yo me acuerdo de la vuelta que fui a hacer un porcento de lucha con Amito. Con Hacienda Viloni. Y Viloni peleó en la última. Y me acuerdo que la única que era firmada y Viloni perdió. Viste, que no ganaba siempre. A una vez le tocaba perder. Y yo me acuerdo patente estar cebado gritando y mi amigo Luciano, que era mi amigo del jardín, me lo acuerdo patente. El tipo era fanático más del 100% del chat. Y no estaba emocionado el tipo. Estaba analizando. Yo me acuerdo de darme vueltas que el chat está así. Todos los nenitos gritando, no sé qué. Analizando la pelea, tipo. ¿Qué te pasa? Y me dice, está mal Viloni. ¿Cuál era, no sé, un volante? Yo me acuerdo que le daban al fajor a los pibes o no. Sí, un volante de equipo rengueando y que te digan, está mal este. El X Fernández está mal. Me valé la, no está bien. Viendo a Viloni pelea y decir, no está bien Viloni. Hay que traer a Viloni y regalarle un kilo de palta, amigo. Delivery Boy. Delivery Boy, friend. ¿Cuál era ese? Al Chapo Uraña. Al Chapo Martini. La revivida. Sí, no, el chiquito la revivía, Hip Hop, meh. Le hacemos un cuento sabe Disney de Viloni. Y más que Bofe va a ser seguro. Bofe, una mentira. ¿Cuánto hizo? Cuatro puntos. Pensamos que iba a saber más. Una mentira, Bofe. ¿No se lo queríamos hacer por miedo de que era un choreo? Una mentira. Vamos. Bájenme presa a la palta porque lo voy a hacer bosta. Hoy no sé que estábamos hablando en el control que nombré algo así de Disney y fue como, no, porque tal cosa, tal otra y fue como, ah, tipo, pero te viste todas las películas de Disney. Como, sí. Yo hay algunas que no vi. Las que son de Minita no las vi. Mirá lo que es más chido. Mirá que es más chido. Hay algunas que son de Minita, de Disney. Pero, ¿cómo cuál? La de la piba que tiene, que es como media pelirroja. ¿Cómo es el nombre? Brave, valiente. Esa. Pero esa no es de Minita. Sí, pero, pero no me sirve. Pero esa no es de Minita. No me rinde. Y después hay otra que es una que tiene el pelo largo. Sí, enredados. Enredados. Tampoco me rinde. No, pero esa es muy buena también. Bueno, obvio, obvio, pero la debería ver. No puede ser. Pero son media, no, no me rinde tanto. No, no. Rapunzel, no, no, no. O sea, es enredados, pero es de la princesa Rapunzel. Pimpiano, machista, no mira. No, bueno. Abro hilo. Nada, te caes, Pimpiano. Ah, boludo. ¿Qué se hacen ahora? Wachos y nadie las vio. Nadie las vio. Claro, porque no ves Disney. Para mí, punto. Claro, cualquier película. Nada, yo porque vi, creo que casi todas las pelis. Pero porque pasó al otro extremo. Son pelis, son pelis. Igual a mí me pasa con las pelis románticas. Para mí son pelis de Minita y no me gustan. Hay muchas adelante de esas. Yo no veo pelis románticas porque me parecen de Minita y no me gustan. Y bueno. ¿Viste? Con la remera esta. Yo miro Rescatando a un Soldado Ryan. No, Superhéroes. Ahí se creó. Marvel. Rambo. Qué película. Con todo el respeto, acá voy a decir un facto. Como diría el piberío de Dougie y esa banda. Voy a decir un facto. Qué poronga las películas de Rambo. Una trae la otra. En fila india, una poronga. No soy de ese tipo de pelis. Después de Rocky 3, no rinde. Puede ser. O que ninguna de las de Rocky. No rinde. Ataque. Que el otro, que después se cruzan al hijo y el hijo en realidad es el entrenador encubierto del otro y del otro ya cuando pasan ese estilo ya lo mismo con la de Crida. Qué mierda van a hacer. Se va a pelear el hijo del sodero del tío del hermano de Rocky que en realidad tenía bronca con el hermano del primo de Apolo que no es, a mí no era Apolo en realidad era otro chabón que curtían juntos en secundaria. Las de Rambo. Stream ya emitido. Rambo igual estaban buenas las de Rambo. Sí, amigo, cuando agarra la Sí, tremenda. Tremenda. Esa estaba buena. Rambo también tenía como cinco películas, ¿no? A ver. ¿Cuántas películas tiene Rambo? ¿Cuántas? Yo entré a Google y mi búsqueda es Manu y Loni. Bueno, lo mismo. Rápidos y furiosos, lo mismo. Las primeras también. Rambo Primera Sangre, Rambo 2, Rambo 3, Rambo 4, Rambo La Última Misión. Dale, hermano, para un poco. Igual para mí Rambo hasta la 3 están buenardas. Viernes 3, las películas de Rambo 4 de Freddy Krueger y de Jason son las mejores películas de terror jamás hechas en la historia del universo. Las películas de terror en la actualidad son una poronga. A mí me gustan las películas de terror. No, ¿sabés que me acabo de dar cuenta? Rambo 4, God. Ah, bueno. Sí, ya sé cuál es. Es la que te digo yo. La de la metralleta. Sí, no creo que haya una película de Rambo en la que no agarra una metralleta. Bueno, boludo, pero esta escena te la acordás. Me la acuerdo por El Bananero, no por la película, no la vi. ¿Cómo es la del Bananero? Creo que en un video de la ganadora que tiene una parte de esa película. Pero... Me dice la de Rambo. Claro, la que está con la metralleta. Me estás cargando, flaco. Claro, es como que te diga, no sé. ¿Viste la de Gol, las dos? Sí, la que está con la pelotita. La de Star Wars, la que ya no sabés. La temporada que está con la máscara. Claro, están todas con la máscara, flaco. ¿Viste alguna de Star Wars? ¿Tú vas la que se hagan el sable de luz? Claro, la que tiene el sable, el rojo. Tiene un sable independiente. No, si decís la del Violeta, ahí sí puede ser igual. Tremendo. Hay Violeta y uno solo. Me rescato en lo de Adrián Suárez. Rápido y Furioso, ¿viste la que está en el río de la auto? ¿Viste la de Harry Potter cuando hacen magia? No, espero que es un hito infinito porque podés estar dos horas aquí. sí. ¿Cuál? ¿Ese que está ahí? ¿Viste la Indiana Jones, la del latino? Películas de aventura tampoco me llaman mucho la atención. Jumanji me llamó, pero ni siquiera que me llamó la atención. La uno, la primera de todas Jumanji, sí es. Un peliculo. Satanás. La última, la que actúa la roca. ¿Cómo es que se llama la otra que es como Jumanji? Porque hay dos, está Jumanji y hay otra que es el mismo concepto. No, es el mismo concepto pero tiene otro nombre que creo que es tipo más del universo, tipo más del espacio. Ah, ¿Sakura? No. ¿Satura? ¿Satura o Sakura? ¿Sakura? Esa, Satura creo que es. Satura, Satura. Creo que es Satura, algo así. Que también está buena. Está muy buena esa pelicula. ¿Qué dijiste, Oli? Ah, entendí malísimo. Está cagando a trompar. Sí, es básicamente el mismo concepto que es Jumanji pero está buena. Sakura, no, ya ha sido la miedo. Me ha sido la miedo. Satura pero con... Con TH. Con TH. Para mí Jumanji está escaloncito más arriba. Sí, sí, pero el otro está bueno. Igual Sakura, no sé por qué le digo Sakura. ¿Y por Sakura? ¿Sakura samurai? No, Sakura Carcaptor. Sakura, Sakura, ¿Sakura? ¿Sakura? ¿Factura? ¿Factura? ¿Sakura? ¿Sakura? Me encantó. La última de Jumanji que actúa a la roca. ¿Cuál de las últimas? Salieron dos últimas. La que actúa a la roca. En las dos. ¿En las dos? Sí. Una de esas dos. La primera, seguro. La primera se va a... Ah, ¿Esa es Sakura? No veo de acá. Ahí. Esa es de Naruto, pero Sakura Carcaptor, la que yo digo es otra. La uno, no sé, la que tienen que ir a buscar alguna montaña, no sé. Pero la de Jumanji la vi, me gustó, pero porque la vi en 4D, no sé si estaba tan bueno. No sé. O sea, Zafa, es como parar una peli medio pochoclera y ya fue. A mí me gustan muchísimo las películas de terror y estoy desayunada de las últimas que fue en el cine, porque no me gusta ninguna. Todas tienen los nombres. Yo de las últimas vivo muy pocas. Llamado del infierno. Porque me da miedo verla sola. Siempre me llama. Siempre te habla, el diablo del sentimiento. No sirvo. La noche del demonio para mí es de las mejores películas de terror. Esa, ¿cómo se llamaba? La que veíamos, la de la máscara, el buggy. Ay, ¿cómo se llamaba? La del buggy. Una película de terror que el demonio era el buggy que aparecía en las fotos y había matado un montón de familias. Ay, creo que ya sé cuál es. The Boogeyman creo que es. No sé. Siniestros. Siniestros. Siniestros es terrible. Siniestros es muy buena. Qué buena película. Uy, Sharkboy y Lava Girl era peliculón. 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 Sí. Peliculón. Screen era una muy buena película. El entierro del cabezón venenoso. No, bueno, chicos. Qué película. Las películas de terror nuevas son nefastas factos dicen en el chat. Las nuevas. Es que sí. Igual, como te digo, de las últimas no las veo porque me gusta ver películas de terror pero sola no y las veía con mi hermana que, bueno, mi hermana se fue. Entonces, no las puedo ver ahora. Si o si en compañía o no. Sí, no, o sea, me gusta verlas pero necesito estar en compañía. Si no, tal vez se complica. Tenemos consigna del día y la consigna del día quiero escuchar a la gente. Las nuestras más o menos que ya la dijimos. Son la cagada más grande de tu vida. Y la cagada más grande de tu vida no quiere decir algo grave, quiere decir algo que en su momento pensaste que era la cagada más grande de tu vida y hoy ya es una anécdota como normalmente son cosas que hiciste de chico o de grande, puede ser, pero que zafaste por un pelín. Ya hubo una consigna, yo estoy mal. No, las cagadas de chicos eran. Sí, pero terminamos hablando de estas cosas. Yo creo que esta terminás hablando de las cagadas de niños. que es lo mismo. Pero estoy para que el programa lo haga la gente. Hay momentos en la vida en los que decís que hice cómo la pifié tan grosso. Pasa que ya hablábamos de esto. ¿Hay otra? No. Hay disparadores, pero de cualquier disparador podés agregarle una consigna si querés, de última. ¿Este es un programa grabado? No. A ver. ¿Se puede hacer eso algún día? Ponele, el primer ejemplo dice la cagada más grande de mi vida fue a los nueve años compré una Game Boy con ahorro de mi viejo. Claro, es como la que contaron el otro día del pibe que fue a comprar galletita con 30 dólares o algo así. ¿Cómo eran? No, Exactamente la misma. ¿10 dólares? Yo que le gasté dos cada pesos de crédito a Graciela. Cuando casi embarazo... No, bueno. Es cosa que suele que después me arrepiento que lo veo en voz alta, boludo. Las pelis de terror no son nefastas. No, pará, estoy teniendo un déjà vu, boludo, no sé, puede ser, porque dice hay botines que marcaron ¿estos son los mejores botines de la historia? El otro día no había botines también. Yo estoy chiflado. No, no, ese disparador está repetido. O estoy leyendo un programa viejo. Pasa que es algo que ya hablaron. Porque en realidad ya lo hablaron ustedes. ¿Un programa viejo? No. Ah, ok. Son cosas... Ya entendí. Ya entendí, ya entendí. No, no es que no nos asustamos con cosas de terror, porque sí me asusto yo con películas de terror. Sí, sí, de hecho me asusto, por eso no las puedo ver. Pero las de ahora son una poronga. Claro, es que aparte terminás viendo y es como que... O ya sabés cómo va a terminar. Antes había mejores películas de terror. A ver, para mí una de las pelis que más me asustó es Señales, la de Mel Gibson, de los Aliens. Los que dibujan en el pasto y eso, una de las pelis viejas que Scari Movie después hace una parodia. Claro. La que mea por el dedo. La que mea por el dedo. Pero para mí esa peli me dio mucho miedo y es algo que casi ni aparece el Aliens. Esa parodia de Scari Movie de esa película es de las mejores películas de Scari Movie. Mel hizo. Sí, para mí es de las mejores de Scari Movie. Esa es de las mejores películas de comedia que hizo. Del negrito rapero del gordo y... Que están con el cuchillo que le pasa por bajo la puerta. Cuando va a rapear y se pone la capucha y le queda corte iluminante. Sí, 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 sí. Es excelente. ¿Qué pasa, negro? Esa película es tremenda. Yo estoy guardando No Respires 2. Uy, ¿cuál es No Respires 2? No Respires... Me gustó más la 1, creo que la 2. Es con John Krasinski. No Respires... O no, creo que es esa. No sé cuál es, ¿eh? No Respires... Ah, la que vimos... ¿Te acordás que la vimos en casa? Que vino seco y la vimos... Oh, la del viejo, boludo. Es la del viejo. No, me la confundí con la de no hablar. Pero yo... ¿Qué vimos? La 1. Vimos la 1. ¿Y está la 2 ahora? Sí. Y está la 2. Está la 2. Sí, la 2. Está buena. Me gustó más la 1 igual, pero está buena. ¿Viste la 2? Sí. Bueno, eso es lo que pasa cuando una película de la primera es muy buena. Ah, ya me cagaron. Si la 1 está mejor. Para mí la 1 está mejor. Pero la 1 es un película. Pero la 2 no tiene nada que ver. O sea, para mí no... No es como lo mismo. Ah, la 2 ya la vi. Está buena. Está picada. Pero no es como... O sea, para mí es distinta. Es distinta. Sí. Pero... ¿Cómo termina la 1? No, es que no... Creo que no tienen correlación. Sí, no. Si decimos cómo termina la 1, creo que uno pone de tener transmisión. Sí, más o menos. Creo que se complica. Se complica un poco contar eso. No, pero la 2, si no la vieron, véanla porque está muy buena. Sí, sin estar... La 2 también está buena. La de El Grito y las de la llamada. ¿Cuál El Grito? El Grito es... El Grito. La de Grito. La de Grito. ¿Cuál es? La película La Grito la viste, la de Grito, sí. El Grito de las mariposas. Este es el Grito. El Grito pelicula. Este es el Grito. La de esta, ¿la viste? Sí, la vi, la vi. No, ayer me da mucho miedo la de Grito. Y las de la llamada. Ah, la una que se llamaba... Uh, A Quiet Place. Esa es la que yo decía. ¿Cuál? A Quiet Place. ¿Puede ser? En Silencio. Oh. Esa está buena. La 1 me gustó, la 2 floja. ¿Puede ser que había una que se llamaba... El Huespe, de algo así? Que tenían al chabón viviendo en el ático. Sí. Esas están buenas. A mí igual creo que me asusta más... Los espíritus y fantasmas que las personas. Tipo, onda, que sea un asesino o algo que los corre. Claro. Creo que me asusta más lo otro. Che, ¿podemos poner Speed en la de la... ¿Verdadera? Sí. Iba a tirarlo por la pese, pero le voy a arrollar todo. A mí me asustan más las personas. El Conjuro 1. Un poquito. Las del Conjuro están buenas todas. Algunas más que otras. Podemos poner... Un día tenemos que poner una peli. Hoy es una tarde fantástica para ver una peli de stream. Totalmente. Yo igual tengo varias pendientes ahí que tengo que ver porque... Nunca vi una peli de stream. Como ando trabajando mucho, no puedo ver películas. Me estoy trazando mucho. Una vez vimos una peli de stream en Buía, ¿no? Sí, creo que sí. ¿Cuál era? No me acuerdo cuál era, pero vimos una de terror. Estábamos con PC y esto. ¿Cuál era, boludo? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien estuvo ahí mirando la peli? Destino Final. Qué bueno que están Destino Final. La huerfanita. La huerfanita. Nunca algo nos traumó tanto para subirnos a una montaña rusa como Destino Final. ¿Destino Final Fight? Destino Final Fight. ¿13 fantasmas la vieron? Creo que no. A ver. ¿No vieron 13 fantasmas y es viejísimo? Era muy común en la tele. ¿Meli viste 13 fantasmas? No, creo que no. No. No sé. Están boludeando, muchachos. No sé. O sea, perdón. Estaba encargándome de que suban a ese feed. Perdón. No sé fantasmas. Película. Película. Uh, sí, sí, la vi. Sí, ahí busqué cuál es. Oh, el orfanato tremenda. Esa. El orfanato que no le llama que la huérfana. Me la confundo. No. El orfanato. La huérfana era de la mina de 40 años. El orfanato es la de un, dos, tres, toque lo parés. Un, dos, tres. Sí. Esa es la del orfanato, me parece. Y no, pasa que no la quiero contar porque si alguien no la vio. Pero está muy buena. ¿Cuál? El orfanato. ¿Y qué vas a contar? No, no voy a contar. Los audios los mandan a Instagram, chicos. Y voy a contar una partecita, pero no. Aparece Marley en el orfanato. Al final. ¿Al final aparece Marley? Aparece Marley. Con, con Coso. Con Lali Espósito. Eh, buena dupla de Lali Espósito y Marley. Re contra. Me veía los, 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 los videos, programas. No sé qué. Sí, ella iba mucho invitada a los programas de él. Te reitero. Te hace como un surtazo en la napia. Ay, me respondí este. Pará, porque hay otra, otra, otra película que estaba buena. ¿Trajeron a Spitfire o frayé? Fueron a ponerlas en la mentira. Fueron a ponerlas en la mentira. Ah, porque vi que bajaron con latas y dije, what the fuck. No, no. Me preguntaron si las ponían ya en el freezer, cosa que se enfrió un poquito más rápido. Che, escuchá. Atento ahí, Nico. Escuchá, boludo. ¿Qué le pasa? Actividad paranormal. ¿No te pasa, ponele, si te cruzas a la huérfana en vida real, no la mal viajás un toque? A la de la huérfana, tipo a la actriz. Sí, sí. No, no la ves y decís. Esta me queda un cuchillo. Un charalora, boludo. Sí, sí. Bueno, a mí me pasaba que yo me asusto muy fácil con algunas cosas y mi hermanita, de chiquita, me metía, tipo una nena así, de pelo largo, lacio, se tiraba el pelo para adelante y me caminaba así, tipo de costadito. Ah, si ya sos más chico, se dedica nunca. Tipo, oh, fue lo que me asustaba. Le parto una silla de mala nada. Ailén te odiaba en ese momento. Sin más, ya se cagaba de risa porque yo la pasaba mal, boludo. Tipo, la piba se va, tiraba todo el pelo para adelante y caminaba, así, toda chiquitita. Le parto una tabla de cocinar en el medio de los dientes. Ay, no, sí, sí, corte la llorona. No, qué mal que lo pasaba. Doctor Sueño, no me pareció tan piola. Los Juegos del Miedo. Los Juegos del Miedo. El Juegos del Miedo. El Juegos del Miedo me gusta mucho la saga en sí. Sí. Tipo, toda la saga. Me parece muy buena. Buena. Sau, guado picado. Otro Sau, guado picado. Camila hacia el terreno, ¿se acuerdan? El viejo, el viejo de Sau. Está picado, boludo. Picado. Picado. La pija así. Igual, había escenas que a mí las agujas me da mucha impresión. Sí, a mí también. Y no, había las agujas esas que la tiran a una mina en una canaleta de agujas. Sí, creo que es la peli 2, porque es la mina, o la 2 o 3, no sé. Ah, no, es la piba de la peli 1, que después sobrevive y pasa a ayudar. Al revés era. Pero no, a mí me ha pasado con el tema de las agujas, que le han sacado sangre a mi hermano y me he desmayado yo. O sea, soy más floja, no vengo, boludo. Estás todo tatuado, gordo, ¿cómo que te dan impresión? Sí, me va a pasar así. ¿Las agujas? Para mí también. Y amigos me dan impresión. Pero no las de tatuajes, son distintas. Claro. En realidad no es que son distintas. Si las percasas... No, porque el tatu... Son distintas, boludo. No, es distinto. Si yo cuando me tatúan me puedo quedar mirando, no me molesta. Pero las que me dan impresión son las de... Las que te sacan sangre. Las que te sacan sangre o las que te dan vacuna. Ah, las que te dan vacuna, amigo. Me da mucha impresión, boludo. A mí me empezó a dar impresión el otro día cuando empecé a mirar... ¿Te vas a dar impresión? Me quedé a metal. O sea, a Messi empiezo a grabar y grabo de cerca con flash, tipo en 4K. Claro, yo de lejos mirando así no veo nada. Con la cámara se empieza a ver cómo van saliendo la sangre y la piel y dije... No, 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 me desmayo a grabar, amigo. Cómo entraba y salía la aguja de la pierna y me atravesaba así la pierna. Ta, ta, ta. La aguja así. Jeepers Creepers. Jeepers Creepers. Esa no la vi. Sí, sí, la vimos. En tu casa. No la vi, boludo. La vi, flaco. Bueno, la viste vos y yo me dormí, pero no me acuerdo, flaco. Si no, me acordaría. Jeepers Creepers. La de la camioneta. La de los dos pibitos van a la camioneta. Se cruza una camioneta muy fiera. Y después las empecé a perseguir. Es un monstruo feo. Jeepers Creepers. ¿Dónde está el arte que en la camioneta dice? Te juro que no la vi, a ver, pará. Ay, no sé. Juanjo, me vas a querer decir a mí la que vi, no la vi, flaco. La viste. ¿Cómo es? Jeepers. Jeepers Creepers, flaco. A mí hay pelis que quizás el concepto... No la vi, flaco. Esto no lo vi nunca a mi vida. Flaco, la viste por lo menos tres veces. Bueno. No, bueno. Aparte la había visto en peli. ¿Qué es esto, amigo? Jeepers Creepers, amigo. La vimos en tu casa. Si vos me habías contado hasta el final todo. Juanjo se piensa que no, veo, ¿qué hace? ¿Qué hace? Qué imbécil, boludo. Persona imbécil en el planeta Tierra, amigo. Increíble. ¿Qué es esta película, amigo? Para mí igual hay pelis que... Es una película de terror, pelado. Es una bosta, a mí. No, pero no tiene pinta. Me llegás al cine, me pones esto. Y no te veo nunca más, tú vi. Te gustan las de Rambo, pelotudo. ¿Cuándo? Una que está buena de terror... Me gustaba las de Rambo, amigo. Una que está buena de terror es REC. REC 1 está buena. ¿No es actividad paranormal o son distintas? No, son distintas. REC 1 está buena. Ya después hicieron cualquier cosa. Pero REC 1 banco. ¿Has escuchado la canción de... REC 1. Por eso. Labura. Está buena. Hay una canción que llamaba... Que vos ponías esa canción y llamaba Jeepers Creepers automáticamente. No, no lo puedo creer, ¿eh? No, no, no. No, next level. Next level. Pase, Alfred, pase. Para los que no saben, yo a... A Alfred le pago... ¿Hay un adorno por ahí? Hay un adorno. ¿Por abajo de la mesa? Es amor y cariño puro. Es amor y cariño, dice. Y con ustedes Vicente Miloni Vicentico Vos Alfred ¿Viste Cómo se llamaba Lo que era 100% de lucha No Generación anterior Titanes en el ring ¿Cuál era tu luchador favorito Titanes en el ring Hoy se muen El más grosso siempre fue la momia Está claro A mí no me gustaba cargada La momia la odiaban todos A mí me gustaba Pero me gustaba mucho Peuchele Pero me gustaba porque conocía la historia Porque era compañero de mi viejo En el puerto Peuchele era un estibador O sea, laburaba en el puerto Era grosso, físico Y empezó a pegarla en la lucha Y nunca más laburó más que en eso El ancho El ancho Peuchele El ancho Peuchele Pero yo conocía la historia El tipo Vos lo veías y era como una estrella Y el que sabía El que sabía la historia Sabía que el tipo Era un laburante Un estibador Un genio Le daba chupi Le daba chupi Y todo Igual me gustan mucho más Los nombres de titanes en el rey Martín Caradajean Rubén Peuchele Nombre de luchadores Pot Ese es el geronte del sonidista El geronte del sonidista Mariano Que la tiene Tremendo, tremendo Era otra época, está claro, ¿no? Era otra la historia No había medallas No había medallas Era un hombre de gloria Tito Morán Tiene un nombre bastante parecido a ¿Con qué boleto venís? Tito Morán Tortícolis Había un par que se caían en el 100% de lucha Había un streamer Tortícolis Tortícolis Había un par que se caían Yo el otro día Va, con vos creo que lo vimos Cuando en el 100% de lucha A ver si le prestas más atención Pero había un luchador en el 100% de lucha Que era el hombre invisible Entonces había una fecha Que a uno de los luchadores de 100% de lucha Le tocaba pelear con nadie en el imaginario Entonces Y se tiraba El momento más esquizofrénico de 100% de lucha Surrealismo puro Sí, sí Y los pibitos todos gritaban Aparte entraba con una canción y la gente miraba Muy bueno Pongan un billete Producción Y a ti llengan un slot más Loco Loco, nos quedamos sin guita Pero nos falta un luchador Para el hombre invisible Para el hombre invisible Si sigan a encontrar A ver, entrada del hombre Nah, el pibio Alfajor no lo tenía El pibio Alfajor era un gran personaje Invisible Pero después surgió como una segunda tanda O sea, había el ninja blanco, el ninja negro Toda una cosa Sí, había un par de cosas Megabyte Fighter se llamaba ¿Había uno que se llamaba Fabricio Del Mónico? Fabricio Del Mónico Que era un seguridad, creo A ver O un modelo No, Fabricio Del Mónico era modelo italiano Fabricio Del Mónico Después estaba McFloy Y había un primo de McFloy, ¿puede ser? No, McFloy era McFloy era el luchador Junto con Vicente Virón y la masa Pero el luchador con Más pinta del personaje que hacía De todos los 100% de la lucha Era el escocés Más escocés que había en mi vida Y estoy seguro que vivía Por saco A McFloy yo lo traería Qué grande Tito Morán, boludo McFloy ¿Qué será de la vida Tito Morán? Están los videos Dimitricazo Nosotros vimos Un montón de capítulos de 100% de la lucha Lo que no vimos Son los vlogs De 100% de la lucha Eso lo podríamos reaccionar Hay vlogs Creo que Delivery Boy O Hip Hop Man Uno o los dos Fueron grabando Y hay un montón de documentación De los viajes Que hacían siempre En la lucha por las provincias Y está como el detrás de cámara Eso no lo vimos nunca creo Daría para verlo eso ¿Y si hay unos pares? Sí, hay A ver Sí, creo que el canal Delivery Boy Titanes en el ring Delivery Boy Brian Sánchez Versus Mario Morán A ver Delivery Boy Detrás de cámara Porque no sé Tito el bambino ¿Se encuentran esos videos? Hay videos porros Delivery Boy No, bueno Los quiero ver Tito Morán Trabaja en un municipio El de Hip Hop Man Claro El de Hip Hop Man No, el pibe Alfajor No lo tení A ver El pibe Alfajor El pibe Alfajor Lucha Lira Argentina Hip Hop Man Ahí está El pibe Alfajor Hip Hop Man Tendrá los videos Todavía No tiene los videos O sí Sí, acá están ¿Ves? El canal de Hip Hop Man Tiene Argentina campeón Festejo del vestuario Que subía Hip Hop Man No, el canal de Hip Hop Man Es tremendo Es para reaccionarlo Completo El vestuario Real mentiroso No, hay un montón de cosas Para ver en el canal De Hip Hop Man Hay una banda Hip Hop Man Hip Hop Man Ah Vamos con los disparadores A ver Noticias muy random Boludo Hay noticias muy random Boludo Hace mucho No tiramos noticias random Noticias random ¿Querés que te caiga Con una noticia random? A ver, caeme con una noticia Muy random, papá A ver Volvió a casa De una manera particular Dice acá Boludo Nuestro amigo Fede Loco Como no conseguí un taxi Le dieron un empujón Esperá Los héroes menos pensados ¿Dónde está el taxi? Estamos abajo Donde le estás poniendo El mouse arriba O no sé quién es Soy yo ¿Castor Anónimo sos vos? Yo soy Castor Anónimo Volvió a casa Ah, pará ¿Qué? ¿En el drive aparecemos? ¿Aparece en el sueldo? ¿Yo cuál soy? No, si no estás logueado Te aparece el animal O algo Camelgo Anónimo ¿Nitorrinco Anónimo? ¿Qué son esos? ¿Yo cuál soy? ¿Cuál soy yo? No sé cuál soy Depende Hay un Castor Un Ornitorrinco Y los recolectores de basura Los subieron al camión O sea, ¿subieron el auto al camión? No, no Ahí está subido el pibe El pibe no conseguía taxi ¿Jod? Sí, banco ¿Por qué hago un auto? Igual Es muy bueno igual Subirte a un camión de basura ¿Te dirás loco? Me dice el pibe Dudo que algún ¿Me haces un aventón? Dudo que algún Basurero Te diría que no Un basurólogo Basurero Y sería Creo que Bastante piola igual Banco Galán O idiota A ver Esto me parece Para debatir Se comió el ticket Para que la piba Con la que salió No vea cuánto pagó ¿Qué? ¿Cómo? Haceme zoom Zoom al tweet ¿Hay un zoom? O pasar el siguiente Ahí está Ahí está Salí a comer con un varón Que se metió la cuenta En la boca Para que no vea cuánto salió Y no le transfiera nada No sé qué sentir al respecto Es un montón Podés romperlo Claro Simplemente hacer un bolsito Y te metió en el bolsillo Lo doblás y te lo guardás Tan psycho tenés que ser O sea, literal Lo doblás y lo guardás en el bolsillo ¿Qué problema había de que vea Cuánto salió? Está guita Está Te parás Yo comí dos porciones De papas con chela Claro, tipo Comí unas papitas Boludos De cinco lucas No gastábamos Sí, salí de ahí Hermana Por Dios ¿Dónde estés? Tostado puso Funciona, funciona Ahí me funcionó ¿Cómo fue tu primer cita Con Tostado? ¿Se puede saber Cómo se conocieron? Sí O sea A ver Nos empezamos a seguir Hace mucho Porque él trabaja en esports También Era tipo coach En equipo Nos seguíamos hace mucho En Twitter Pero nunca habíamos hablado Después Nos respondimos unas stories En septiembre más o menos Y en octubre Fuimos a AGS Yo fui a laburar Él también Me respondió una story Que subí yo Porque yo subí en el stand De Harry Potter Me preguntó dónde era Le dije Que estaba en tal lado De AGS No, pero aparte Fue tipo re chill Y nos cruzamos Y empezamos a hablar Y desde ahí Que nos cruzamos En AGS a hablar Empezamos a hablar Hablamos dos semanas Y lo invité A ver el cuarteto De Nos Convigo Esa fue la primera salida Porque yo tenía Dos entradas Porque iba a ir Con mi hermana Y mi hermana Al final no Y tu hermana Se fue a España Claro, mi hermana Se fue a la mierda Siempre se iba a España Tostado dice Respondimos dice No habló ella Si vos me respondiste La story Nos respondimos Dice Escuchalo ¿Cómo? No, no Yo le hablé Le respondí stories En septiembre Pero no me habló Entonces después hablamos En octubre Y me respondió la mí Y Manuel pone Ah, se levanta en la AGS Yo iba a levantar ¿Viste? Fue, fue De repente en la AGS Se levantaba Y yo tenía la entrada Subí una story En Mejores Amigos Y él me respondió Tipo Che, yo estoy Onda Banco Así que yo iba Justo con una amiga Con el novio de mi amiga Y otros amigos más Y bueno Fue con nosotros Y ahí empezamos a salir Iba Iba a ir con mi hermana Fuimos a ver el cuarteto de nos No, iba a ir con mi hermana Pero mi hermana Manda un mensaje Me dijo Estoy llegando a Madrid Quedaste una semana Es que eso es lo peor Tipo, ir con mi hermana Porque a mi hermana Le gusta mucho O sea Yo soy muy fan del cuarteto de nos Pero a mi hermana Le gusta mucho Bueno Mi hermano al final Lo fue a ver en Córdoba Y me quedó la entrada extra Y terminé yendo con él ¿Lo invitó a ver al fucking cuarteto? Tostado, pasá tips Dicen Hoy sale la Music Session 54 con Arcángel ¿Hora? Ahí dice Y yo ahí a la GS Fui a cambiar figos ¿A qué maldita mente hora? Ahí está, me estreno Sí, estuve bien en la invitación Al cuarteto No, no está ¿A qué hora sale la Bizarrap? A la... No ¿Qué? ¿La Bizarrap con Shakira Tiene 450 millones de reproducciones? Es una locura La Session con Shakira Casi como Como oscuridad, boludo ¿Eh? Como oscuridad casi Oscuridad, claro Parecido Con la skin de tostado Es fácil, pone A mí en la última GS O sea, la del año pasado ¿A qué fucking no era? Un pibe me revolió un forro ¿Qué? ¿Cómo? Para que se lo firmemos todos Ah, bueno Y le firmamos un forro Usado No, no O sea, el paquetito El cuadradito Y creo que firmamos Yo, Sisi No sé qué más El Forgi, creo ahora sí Y se lo revolíamos Como decimos para firmar Iban muy chiquitos Igual, las cosas que tiraron Para firmar no tenían sentido Porque yo estaba ahí En el VIP De Costco Y le tiraron cada cosa Para firmar Mochilas, zapatillas Mochilas, zapatillas Fundas de celulares Lo que se te ocurra Carnet de socio de cosas Había gente que reboleaba el DNI O reboleaban la billetera Me imagino el pibito Si después llegan a coger ¿Tenés forma, amor? Sí, sí, para, para Uh, no, no tengo No tengo No, no tengo Pincho Uh, no, no tengo ¿A ver cómo? No, este no A mí me hicieron firmar Un billete de cien dólares ¿Eh? ¿Qué? No sé si en Ángeles o en España Pero alguien me hizo firmar Un billete de cien dólares Un tono Pero ese estaba pegado Claro Y sí, mínimo Yo te conté a vos Lo que me pasó en Catar Cuando quisimos comprar ¿En Catar Fight? Hicimos una panadita Con Blito Y lo que me había traducido El chabón Salimos de uno de los partidos Esta es tremenda Creo que la conté No sé si en un blog o en este Salimos de uno de los partidos Con Blito Y había puesto Tengo comida Estábamos cagados de hambre Y los puestos de comida No te vendían Esa mochita jamón Y qué es ese pancho Vendían empanada árabe Cosas Todas cosas raras Entonces si voy Y le digo Burger Me dice No, it's not burger No es hamburguesa Bueno, dame eso Dame dos de eso Así que me da Llego como A entenderme Que le doy la plata Me da el vuelto Y me decía No sé qué It's a money country Money country No sé qué Me decía Y le digo Ya te pagué Le digo ¿Puedo agarrar plata? No, ya te pagué Le doy la tarjeta de la vuelta Y me dice No, no, no No sé cómo Me lo decía Como un billete Y miro a los costados Y digo ¿Qué me está diciendo el chabón? Entonces le traduzco Le digo No te entiendo Y me traduce el tipo No sé Te voy a buscar la imagen La voy a buscar Para el próximo programa Porque ahora Es un quito Vamos a buscar En el traductor El chabón escribe En inglés Y cuando me devuelve así El traductor decía En español decía Quiero tu carne Y yo lo miro así Y digo What the fuck Y el belito al lado mío Y el hago ¿Así de una? ¿Crees que te la sentí? Y en el traductor decía Hacer ese en ti, loco No, el traductor decía Quiero tu carne Y yo What the fuck Y después me traduzco otra cosa Claro, el chabón quería Yo en el chabón Lo que me estaba diciendo después Claro, quería poner country Como país Creo que country es país, ¿no? Que quería un billete De mi país ¿Lo recuerdo? Claro, como que el chabón Todo lo que debían comprar Le sacaba un billetito De su país Y se quedaba como Un recuerdo Eh, 80.000 personas Que iban en Lusadil Mil le dejaban un billete De cada país Ponele que Ponele que 80, no sé De 80k Ponele que 30.000 Te dejan un billete De un dólar Ponele Son 30k de dólares Pero los dólares Y los euros Los guardan De recuerdo Claro Como allá Tienen Qatari Y el chabón En un momento Claro No, es una idea Multimillo Estamos boludeando acá Estamos boludeando Eu, te vas a un mundial Puestito de Pancho Recuerdo ¿Cómo se dice recuerdo? En coso One dollar Recuerdo Please Un pilón así De dólares Ahí atrás De un dólar Un chabón Con una máquina De billete Un pilón así Eh Bueno Remember 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 De billete Resulta que En la desesperación Le dejé Porque yo me quería ir No entendía Lo que me decía el chabón Y Le dejé Como 20 euros Creo Y porque no tenía billete En mi país Yo no tenía mil pesos No tenía billete argentino Yo ya los había gastado En el aeropuerto Y le dejé 20 euros Porque no los usaba Yo me quería ir Amigo Vos no sabés De la desesperación Imaginate No entender Lo que te está hablando Un tipo Al que Ya le pagué Ya tengo la comida Y me estaba diciendo algo Y yo no lo entendía Y cuando me traduce Le digo Quiero tu carne Digo ¿Qué mierda? ¿Qué quiere este tipo? Obviamente Cuando entendía Agarré Le dejé 20 euros Y me fui a la mierda Dije O sea Dije O le dejo 20 euros O O quedo como un gil Empiezo a traducir Para explicarle Que no tengo moneda En mi país Quilombo Le dejo 20 euros Ya está Pero 20 euros Es un montón Es un montón Para ellos son como 5 Son 20 euros O sea Le regalaste Una cena Digamos Sí Puede ser No sé si una cena Pero un pancho Y una coca Sí seguro No boludo Yo comía Por 20 euros Comíamos dos Éramos dos ¿Qué tal Sg? Que juega Flaco De hecho No tenía un mango No tenía ni cataliz Pagué todo con tarjeta Che ¿Quieren traer recuerdos En euros? Acá por favor O le dejo 20 euros O le doy mi carne O Di vuelta el celular Y decía O 20 euros O tu carne Cuando miro El traductor Decía Eh Le querés Que te hagas sentir Querés que te hagas sentir Era olito Era más barato Darle tu carne Sí totalmente Era más barato Darle tu carne Cuando fui la primera vez Me pasó algo muy feo La primera vez Si no sabía mucho Cómo moverme O sea Cuando fui la primera vez Por lo menos Estaba Coscu Estaba Momo Estaba Santi Estaba Fran Estaba Teico Estaba Luquita Había gente Con la que te podías mover Entonces Muy pocas veces Te movías vos solo A algún lado Cuando fui la primera vez Me tuve a morir yo solo En un momento Fuimos a Que te hay fan Hacer un stream 10 minutos Para hacer sentir Para hacer sentir 10 minutos Antes de terminar todo Javi El que la persona En la que yo estaba Me dice Yo meto equipo A otro lado Te veo en el hotel Yo por dentro le dije Cómo mierda Vuelvo ahora Bueno El dueño de que te hay fan Que se yo Me dice Yo te pido un uber ¿En qué hotel estás? Yo estaba en el Rich Carton Village Rich Carton Algo así Y había Otro hotel Para el que a mí Se llamaba Rich Carton Village Y había otro hotel Que se llamaba Rich Carton No Village Entonces le dije Al chabón Yo le dije Rich Carton Pensando que había uno solo Y de repente Yo codiado En celular Yo toqué Poniendo celular Para que no me hable Del Uber Suba al Uber Que se yo Me dice It's here Miro así Estaba como que Te digas En Dominico Un barrio De Qatar Ni siquiera centro Nada Un barrio Oscuro Lleno de fisuras Digo No, no Un asesino ¿Eh? Ya llegamos Digo No, ¿Dónde mierda estoy Amigo? ¿Qué hago ahora? ¿Entendés? Entonces yo le digo Ok, ok Is Pay No, no Me dice como que Ya está pagando Tarjeta Bajate Me bajo a pedir Otro Uber No, boludo El mismo No, no O sea ¿Cómo le explico? Yo preferí Y not here Claro Pero chabón No, no Amigo Ahí No es como La gente no se maneja Mucho como acá Como decís No, no es acá Me podés llevar Te dice Bueno Allá es Es acá Marco la aplicación Bajate No hay mucha vuelta No son muy amigables allá Pero que Vos en la aplicación Lo pusiste mal O él lo puso mal Si lo puso mal Él es culpa de él Lo puso mal No él La persona que me pidió El Uber a mí Yo no tenía La aplicación de Uber ahí Ah Ok Entonces El chabón Le digo Ok Tranquilo Yo me bajo Y lo llamo al colombiano Que me pidió el Uber Y que me pida otro Desde acá Le paso a mi educación Que me pida otro Pero estaba medio regaletti Ah, medio regaletti Pero le dije Bueno, no tengo nada Tengo que hacer Me agarrar las piñas Que última fue Qué sé yo Me defiendo Me quiero bajar Y el chabón Me agarra la mano No, no No sé qué me decía Entonces Le digo Le ofrezco a Catarí ¿Cuánto es? No, no Es pay Me dice Como diciendo Está pago Pero me decía algo más Digo Le paso con el Uber Le paso con el Uber Empezar con el Uber No, no, no El chabón empieza a gritar ¿Viste? Digo Qué mierda Le pasa a este chabón El colombiano me dice Bueno Ahora Bajate que ahí te pido otro Bueno, dale Corto Y me agarra Volta la mano No, no, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hermano Imagínate la desesperación De querer decirle Qué mierda querés Y no saber cómo decirlo ¿Entendés? Que no me entendía Hasta que el chabón Un momento me dice ¿Cómo que le apuntúes? Eso ¿Qué tarabas, amigo? Puedes ser tan tontitos Flaco, tómatela Me dice Tómatela Star, star De qualification Yeah Yeah, me dice Ahí te pongo La concha torre Man, la soltame Soltame, soltame Basura, soltame Me acuerdo que bajé Le di un portazo al Uber Una estrella le puse Y puse después Me quiso acosar No, pero amigo Igual lo puse posta Eso, ¿eh? O sea, busqué el traductor Y puse Me... Flaco Me agarró de la mano Me quiso acosar Flaco Me agarró de la mano Dos veces No me dejaba bajar el auto Me quise bajar dos veces No me dejaba bajar Por una puntuación Star Star Magoli No, boludo, literal Me quiso arrancar ¿Te puedo pedir un Matienzo? Sí Un Matías Matienzo O sea, no sé si puse Me quiso acosar o así Pero bueno Me quiso acosar, guacho Bueno, después me dijeron Igual, yo no sabía Después me dijeron Que como que los Uber ahí Como que se... Se rompen el orto Por la calificación Por la puntuación Eso Dije Mientras no me rompa el orto a mí Rómpanse el orto Como quieran ustedes, loco Yo dije Claro, yo entiendo Por ahí Se re fijan en eso Los pasajeros Pero creo que la mejor Manera es que Te califiquen bien No es agarrando en el brazo A un turista, bro Que no te entiende La concha de tu hermano Mientras no Te me den carne a mí, boludo Ay, estaba full frío Mientras no me rompa el orto a mí Rómpanse el orto entre ustedes Como ustedes quieran Encima ni tenés orto, Juanjo Mirá, no muestro una foto De mi culo acá Porque nos banea, pero Puedo asegurar Que la envidia hay mucha Mi culo, papá ¿Eh? Querido Ay, boludo Boludo Acá las cosas como son Papito Acá las cosas como son Negro No trabaja más ese entonces Después también Había mucha seguridad Mala onda No mala onda Mala leche Es como que Yo estoy de seguridad acá Y venga alguien Una inglesa Decirte En inglés te diga Eh, lo belisco Sí, para allá Así te contestaba Eh, no para allá Le chupaba la guerra Ah, le chupaba la guerra Para donde te mandaba Eh, amigo tenora Arrancusi Mostrá la sombra Como cojo Yo sí tengo Una captura Cuando suelte a tu estado En Tangao, Juanjo Vamos a ver Como estado Ah, historia Esa es una gran pregunta Que quiero hacer A ver Estados de Whatsapp ¿Se usa? No ¿El momo lo usa? Sí, ya sé Pero yo no ¿Ven estado de Whatsapp? No No Nunca me había entré ¿Ven estado de Whatsapp? Para una persona De nuestra generación Es como El La cúspide Del aburrimiento Y ya no sabés A Qué pija entrar No Totalmente No, yo no lo uso Seis de la Yo he visto estado de Whatsapp En Catar, por ejemplo Seis de la mañana Nueve de la mañana Diez de la mañana En Catar Yo me despertaba En las 5 de la mañana Ya había visto historia Ya había visto tweets Ya había visto todo No había nada No había entrado Estado de Whatsapp Yo creo que igual De las personas que tengo En Whatsapp Muy poca gente Es vuestado Mi mamá O sea Yo lo uso Porque laburo con eso ¿Cómo que labura con eso? Claro, o sea Gente grande Literalmente Tengo al chabón Que puso las redes Para el balcón Del departamento A ver Voy a ver Mis estados De Whatsapp Sí, no Es toda gente O agente De la edad de mi vieja Básicamente A ver, a ver, a ver A ver el momo Si puso No, creo que no hay Ninguno de la hora Comunidades Hay una pestaña Que es comunidades ¿Cómo comunidades? ¿Qué? Claro, hay algo que dice Comunidades Community Llamadas Estados A ver, reaccionemos A Whatsapp Para emprendimiento Como Whatsapp De empresa Ok Estados de Whatsapp Igual Omicron Son las historias De Instagram De los señores grandes Claro Pará, pará Facebook Comunidades Dice Tele Leo Presentamos la función Comunidades Organizá con facilidad Tus grupos relacionados Y envía avisos Ahora tus comodidades Como vecindarios Escuelas Pueden tener Su propio espacio ¿Qué? O sea Que puedo tener Los grupos En esa pestaña Ponele No tengo idea La acabo de descubrir Junto con vos Maestro Maestruly Maestruco Pimpe jubilado Ay, boludo Perdón por no saber Lo que es la sección Comunidades En Whatsapp Boludo Aparte ¿Quién lo usa? Amigo Tengo un videoclub En mi barrio Y mis estados Son todos cortos De películas Y dicen Ah, yo entendí Yo dijiste De ir a un videoclub Estaba perdiendo guita Yo pensé que el videoclub Es el que se alquilaba En películas Dije Se quedó en el tiempo Este muchacho ¿Y qué? ¿Qué es? No, o sea Donde O sea Es un videoclub Donde graban Cortos Series Ese tipo de cosas Y sube los cortos Y la serie Está de whatsapp Claro Es igual God Para una persona Está en estado Vasapp Pum Cortito Está de whatsapp God Pimpesaurio ¿El momo lo usa? ¿Hay gente en control? Háganme un plano general Del estudio en este momento No hay nadie Un plano general Si se puede De la cámara Que está atrás mío Arriba Creo que no hay nadie Ni siquiera arriba Creo Ahí está ¿Hay nadie? Mirá lo que es esto No hay absolutamente nadie No hay nadie amigo Ahí entró alguien ¡Entró Meli! No hay nadie ¡Beli! Hoy estamos muy solos Recién fue la Estamos solos Hola No, recién Cuando vos saliste Y escuché como un pequeño silencio Y dije La desidia que hay en este estudio Es que Cuando salí Porque fui a buscar agua para el mate Y Veo que no está Ni sonidista ni cámara nadie Ahí está Ahí mirá Ahí llegó uno Van llegando Van llegando Van llegando Claro De a poquito Me gustan tus pantalones Alfred Te lo quiero decir hace un montón Son buenos Están buenos Son falsos los cargos Sí Yo tengo puesto cargo Y a mí no me decís nada ¿Qué? Tengo puesto unos muy iguales ¿En serio? Sí A ver Claro, es igual Pero es negro No sé Claro Son iguales A mí me re gustan Esos pantalones Obviamente Ah, de repente Va llegando gente al baile Sí Bien Ahora somos tres No, bueno Recién no había nadie Sí, lo digo Es que Van a Ah, van a Van a facear No, bueno No, bueno No Por las dos hay que decir que no ¿Cómo le dice no, güey? A la Burar Y hoy no hay programación, ¿no? Después de Ah, sí, está Ahí está el momo Ah, hoy van a caer Hoy cae piedra Ya te digo Hoy cae piedra, gente Hoy es miércoles, ¿no? Sí, señor Hoy es miércoles ¿Quién acaba de arribar? Buena, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien ¿Verece el casting Para Casi Ángeles? Ojalá Ojalá Dice Si hubiese un casting Para Casi Ángeles Yo iría No, yo no ¿Verdad Casi Ángeles? No Sí, yo Yo creo que La primera Segunda como mucho Me iría Chiquitita Rincón de Lu Yo miraba mucho Floricienta Eso sí Zapinzón Estamos hablando De Cosa Nacional No me quedaba con Zapinzón Zapinzón, flaco Sí, Zapinzón ¿Qué mierda estás hablando? Ah, no, me equivoqué Claro, Zapinzón Es el del pelado No Zapinzón, boludo Caro era la mina Y el chabón Y el pelado, Fred No El pelado es el Cusé ¿Cómo que no? ¿Qué? ¿Qué? Zapinzón, boludo Sí, cualquiera Poné Era un programa Poné, poné Entra Zapinzón Claro Y ahora Zapinzón Y ahora Zapinzón Dani Martín Sicaro Ahí cuando yo lo miraba Estaba Dani Martín Sicaro ¿Vos querés que te estropee La napia, flaco? ¿Qué mierda es esto? Viste, tan loca no estaba Gracias ahí el que tiró a Dani Martín Zapinzón, papito Corría con la cámara Por todo el estudio Sí Y vos podías elegir Al camarógrafo Claro Y era para llamar Escuchá ¿Vos llamabas? Era buenísimo Llamabas Y vamos a hacer de cuenta Que esta es la cámara Pará, mirá Vamos a hacer de cuenta Yo me estaba confundiendo A Zapin El programa de Julieta Pranti Con el pelado de CQC No, bueno Bueno, pero no conocías No, Zapinzón Vos llamabas Y vamos a suponer Que esta es la cámara Y el camarógrafo Se ponía así, ¿no? Sí Y vos podías elegir A qué camarógrafo Entonces podías elegir Entre camarógrafo Uno, dos y tres Ponele Vos elegías Quiero al dos Y el camarógrafo Jugaba por vos Y corría por todo el estudio Así Claro Con la cámara Ellos conduciendo el programa Y yo tenía que elegir A qué más gana le ponía Claro, conducía y lo seguía Buen herdo Entonces recorrías todo el estudio Con el camarógrafo Estaba bueno Había varios Varias Tipos Juegos Digamos Tipos Varias estaciones ¿A jugar con Hugo? ¿Matizo? Ya traje ¿Qué haces, momito? ¿Vos veías Disney, momo? La pasa Vos sos una generación Un poco más grande Claro, no tiene nada que ver Una cosa con la otra Si yo también soy más grande Que ustedes ¿Dibujitas? Tampoco Nada, va de Disney O de dibujitos en general Dibujitos en general Ah, sí, re Supercampeones Dragon Ball Dragon Ball Z Dragon Ball GT Doug Rugrats Bob Esponja Los Simpsons toda la vida Esperá, por favor Y después un poquito De cine porno japonés Y eras de ver tipo La vaca y el pollito Johnny Brown Uh, Cartoon Network Cartoon Network Cartoon Network Sí, sí Sí, pasa que Soy la comadreja Toda esa onda Pasa que mi hermano También teníamos que ver A él no le gustaban Los mismos dibujitos que a mí Entonces había como disputa Había un solo tele Y se armaba una Y Mi hermano miraba La mierda de Tommy Sherry Ratón Hijo de remil Puta ese Que no lo mataban nunca ¿No te gustaba Tommy Sherry? Los aborrezco ¿Aborreces Tommy Sherry? Amigo 43 millones de temporadas Nunca lo agarró ¿Cuándo mierda Le vas a agarrar El ratón La concha de tu madre? Entonces te calculo Que tampoco te gustaba Corre Camino Eh Pelotudo De la misma historia De uno pelotito De la misma Sí, pero Era más simpático No, más simpático Ratón es un hijo De remil puta Medio hater el gato ¿No? Tommy Daly Boludo de los sims No, pero banco Banco Hasta Hay un capítulo Donde Tommy Daly Lo hace mierda Tommy Sherry Nunca lo hizo mierda ¿Cuándo lo va a hacer mierda? Y cuando lo agarraba Eran amigos después Hacía el amigo ¿Viste? Claro, el ratón Era un solete Hijo de puta Está seco en el chat Que dice La pantela rosa Pa Uhhh God No, y los autitos locos También Los autos locos Uhhh Buenísimo Mal A ver Seco Tirame dibujitos Que veía seco A ver Quiero ver Dos, dos, tres dibujitos Seco Uhhh Beetlejuice Beetlejuice Uhhh Ese La VIP me daba miedo Ese boludo Sí, es que era Medio siniestro Me daba miedo No, y después Bueno, Futurama Yugyo Yugyo, boludo Futurama Muy bueno Yugyo Parinos Mágicos Ah, seco Pará Ricky Morty ¿Seco de Ricky Morty? Sí No sé Ay, buenísimo Buenísimo Soy muy de seco Soy muy fan de Ricky Morty Tengo de todo Yo viste la temporada 6 Que salió en HBO Max Todo Hoy lo termino de ver Seco dice Ricky Morty Nunca entré No, tiene que ver eso No, es que sí Es buenísimo No salís Es buenísimo Lo quise empezar a ver El otro día Y lo saqué No, tenés que ver Uno, dos capítulos Claro, tenés que ver un par Porque a mí me encanta Tengo un pantalón De Pickle Rick No, le di un par Me con Meli Ed y Eddie Qué pedazo de dibujito Seguirá contra Dibujón Los chicos del barrio Veían Arnold Sí Cabeza de balón Cabeza de balón Arnold Pero nunca más se pueden conseguir esos capítulos Doug Narinas también Sí, también Doug Eso sabe dónde están En HBO Coraje, te robaron Tiene comprado Cartoon Network HBO Y puede ver todos los Sí, no lo sabía Uy, cómo voy a dibujar Se fue Voy a volver ahí Y si ponen el código Pimpe y Juaco Tienen un 20% de la cuenta Con el primer depósito Con el primer pago Seco, si estás en el chat Poneme que sí Así te hago una pregunta Uno tiró una Que se me escapó Y no se me puede escapar South Park South Park Me los vi Todos Y es el único dibujito Que lo siguen haciendo Y es igual de gracioso Y que no les importa Absolutamente nada Juegan con todo No hay un límite Han hecho capítulos del cáncer Han hecho capítulos del SIDA No les importa nada Y yo los banco Estás para ir con Sisi Seco A hacer una competencia De adivinar a la gaseosa Les ponemos 8 latas de gaseosa Cada uno Les tapamos los ojos Y la nariz Y a ver quién adivina más Son 8 latas Son 2 tryhers de las gaseosas Sí Y que Coca, Pepsi, Mirinda, Fanta Seco, no Me dieron ganas de tomar Coca ¿Puedo tomar de tu Coca? Sí, amigo Está medio aguada La señora Solante Pero sí Sí, porque Yo tomo gaseosa Pero dijo la palabra Y me dio Pero en el Seco pone Se, citamos el pedo siempre Los dos al mismo tiempo Claro, uno ve uno Sí, uno ve uno Está bueno Conseguimos con tiempo Seco me dice Se, citamos el pedo siempre Gracias El otro día hablábamos, Momo En la de Coscu De cómo Seco te invita a jugar los partidos ¿Te invitaban a eso? ¿Eh? Los mensajes de Seco para jugar fútbol son Pega ¿Te juntás 8? ¿Para las 9? Son 7 y media Mirás la hora Son 9 menos cuarto No, la que me hizo venir Fue peor Me hizo ir hasta Hurlingham No sé dónde mierda se jugaba ¿Hurlingham? Sí Para la Liga Tierra Desde La Plata a Hurlingham Hurlingham ¿Para qué le dices? Bueno 43 millones de kilómetros Dora y media viaje Los partidos duran 15 minutos Y claro Me dice No, vení porque capaz Que no falta alguien Acabas no El segundo tiempo Jugué 7 minutos creo Si tiene 15 el partido 7 jugué Digo no, Seco no me avise más No me avise más Te agradezco de corazón Te quiero un montón Encima te caíte a pedazos Sí, sí me caí a pedazos Está bueno, lo reconoce El momo estaba re caliente No, tenía una calentura Que volaba, boludo Aparte no te da tiempo Ni de decir Bueno, le empiezo a tomar El gusto a esto Le entiendo la cancha Nada, porque una cancha Encima es de 6 No sé de qué es Toda embarrada Estaba No podía Corría atrás como un pelotudo No me funde esa Herlingan 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 No, no, malísimo Igual se juntó con los pibes Algo bueno Uy, acá Te juntaste Te juntaste con los pibes Sí, obvio, obvio Te la quiere Te la va No, no Pilarla un poquito Esa es como para decir No perdamos la amistad ¿Viste? No hay que aguardar Pero Nada, lo queremos Seco Mejor partido de la Liga Para mí fue el primero Contra el equipo de Seco No, Skinner Vs Norlock Ahí Y ahora poniendo a cero Le echan uno a ellos Y lo empatamos a dos Faltando dos minutos Pero fue un partido Fue el único partido Que sacamos puntos Sacamos puntos El segundo partido Arrancamos ganando Al equipo de IKEA Que el primer partido Al equipo de IKEA Eran 5 o 6 Juegan contra nosotros 15 eran Ganían equipo Titular Suplente Y la reserva Eran 180 Para mí la Liga de Streamers Tiene que ser de cancha 11 Yo lo dije siempre No, pasa de cancha 11 ¿Cómo es eso? Es imposible Claro, el tema es que No, pero es imposible No rinde Si cancha de 11 Pero donde sea que se juegue La cancha tiene que estar bien Amigo ¿Viste lo que era esa cancha? No, era un desastre Boludo La cancha esa La mata más chica Era como el termoeste Yo lo que le dije a Marquitos Saltaba las matas así Yo lo que le dije a Marquitos Es que el proyecto Está muy bueno posta Pero no estuvo bien ejecutado Hay que cambiar la cancha Hay que cambiar la cancha Tiene que ser en una cancha Más grande, boludo Para mí No podés meter 7 jugadores En una cancha 5 Si cambiás esto Que son 3 cosas A cambiar Y eso funciona Y es algo que se puede hacer 2 veces por año Todos los años Porque es algo que Cancha 11 se muere en todo No, amigo No, no están así Está bueno Al contrario Hacés menos tiempo Cancha de 7 o cancha de 8 Como había hecho Por eso Cortás los tiempos No los hacés Corriendo 90 minutos Una cancha Pero Cancha, digamos O sea, no que sea Los de Janos Porque los Janos No era una cancha Era el patio de Janos De un coso de eventos Y no está preparado ¿Se podía hacer en las canchas De sintético Que íbamos a jugar siempre? No, en realidad no Vos pensás, amigo ¿Cómo hacés para mí? Hacés una ley de streamers En una cancha de sintético ¿No? Que no tienen, digamos O sea, que las canchas de sintético Es algo que les pongas Lo que vale, digamos Todo el día No te cierran la cancha Toda para vos Tienen que cerrar otro club Vos pensás que en esa ley De los streamers Esas fechas están Coscos, Momu Coscu, Momu Marquito, Pimpe Que este, que no Todos los streamers más conocidos Se llena eso Y se arma un quilombo Por eso también eligieron Janos Porque es un lugar donde Yo no entendí la de Janos Es un lugar donde los streamers Pueden ir La logística está buena Para mí El lugar a apuntar Es el predio de AFA Que tienen canchas de 7 Que no son Tranca, dijo el lugar El lugar a apuntar No, no, no El estadio mundialista Santiago del Itero Que nos lo cierren Dirig Capitana Escaloni para un equipo No, no Momu Y para el otro Pilago No, el Momu ¿Qué te pensás? Claro Flaco, no es algo Que no se puede hacer No es algo imposible Lo que estoy diciendo Es algo que En el predio de AFA Hay un montón de canchas Está tranquilo, bueno Está bien Que literalmente Está en la casa de Fútbol Playa Cancha 7, cancha 8, cancha 9 Yo sabés que lo que creo Porque te van O sea No la quiero bajar Pero para mí Nadie se va a querer Hacer cargo de recibirnos Es un quilombo todo eso Claro Si delegan eso Después Contratas un árbitro Reglas y una lista Pasa que para mí Ahí se lo tiene El árbitro Tiene que hacer una colaboración Con AFA Studio Y ahí yo creo Que le va a gustar a todos Había dos árbitros AFA Studio Le da la cobertura AFA Studio Claro Que tenga contenido Haces una apertura Y una cruzura Dos meses Marzo a no sé cuánto Haces la apertura Los últimos dos meses de año Haces la cruzura Le das contenido Banco Cuatro meses Banco Banco Chiquitapia Teléfono, papi Sí, más o menos Ponés un árbitro Y las reglas son básicas Las reglas del fútbol normal O sea Como cancha 11 Pero sin offside A mí me encantó Que tuviera Walter Nelson En los relatos Eso me la subió Una locura Faltaba que haya Un árbitro Parecía un partido de play Parecía un partido de play Era el partido de Pro Evolution En 2006 A mí me molestaba A mí me molestaban Los momentos En los que Walter Nelson Lo digo o no lo digo Lo que pasaba Es que había momentos ¿Yo qué te comiste, pibe? Lo que me pasaba a mí Es que Walter Nelson A veces como que se janeaba Se tilteaba para la mierda Sí, sí, eso también Y se borraba Sí Pasó unas cuantas veces Tenía comentarios De corte, loco Sí, sí, sí Había momentos En los que Está bien Obviamente el chabón Tenía un contrato Por ahí yo loco Tengo que estar hasta las 9 Y por ahí se pasaba Un poquito más Porque los partidos son así Sí, obvio Y había momentos En los que por ahí iban No sé, íbamos nosotros En la esquina Norlog empatando 19 minutos Con 50 segundos Faltaban 10 segundos Y Walter empezaba La hora, juez Bueno, pará, flaco Pará que yo quiero La vuelta a partido Tener la cocha A tu hermano Tiempo cumplido, juez Tiraba Bueno, pará, flaco Pero le da un color Tremendo Walter Nelson Porque es la voz Totalmente La voz esa es Es espectacular Pero sí, era medio sin filtro Árbitro Un árbitro de Un pitana Un baldassi No un árbitro que no se equivoque Porque árbitro se equivoca en todos lados Polémico Árbitro, árbitro Un árbitro que Sea árbitro No, no, que tenga un reglamento El árbitro era un payaso Que tenga un reglamento que seguir ¿Te imaginas meter a la Berni? ¿Te imaginas meter a la Berni? Me da ruedo, ¿no? Pero metemos a la Berni La Berni Y lo pongo a Walter Nelson Y a Ray Mundi El de gimnasia El que dice ¡Hijo de mil putas, la Berni! ¡Te lo pidieron ellos! ¡Te lo pidieron ellos! Decí algo Vamos, no puedo decir más nada ¡Que ladrón! ¡Es un hijo de mil putas! Aparte, es verdad Porque el chabón le pide como Soporte a otro de los comentaristas Diciéndole No me sale decir otra cosa Que la Berni, ladrón No, que ayudame Y de repente se escucha ¡Es un sobrete mal cagado! ¡Es un sobrete mal cagado! No, no Y después cuando Hay una que dice Y acá, como ganan ellos Caperuciteando ¡Ahí va! ¡Torra Centro! ¡Hijo de mil putas, la Berni! Nunca dice Gol de estudiante El que estaba en la radio Escuchando eso Dice, bueno Es una continuidad de insultos Claro No, no, era gol de estudiantes ¿El clip completo? Sí, creo que sí Que es un tiro libre Empieza a ser la Berni, ladrón Y el tiro libre Llega al gol de estudiante Sí, sí, sí Pará, pará La gente pide el video Pero para mí hay que ver esa parte Después del tiro libre ¿Quién está en la radio? Ponga a la Berni Llega al ladrón completo Nico, estás arriba Escuchame, buscate el relato de la Berni En ese clásico Después dice ¡Te la pidieron ellos! ¡Te la pidieron ellos! Y cuando termina Que dice ¡Hijo de mil puta! La Berni putea de 10 minutos Y después Es como que Se hace el silencio publicitario ¿Entendés? Alguien le dice Pará que viene el spot publicitario Después de decir todo eso Dice La escuela de gimnasia Es un... Flaco, o sea Acabás de decir Una colección de insultos Y después La escuela de gimnasia En abasto Por favor ¿Lo tenemos? Pongan el video De la Berni ladrón completo Sí, busquen ahí No sé si está buscando Nico o Red Pero el que esté buscando Mucho menos Vamos a entender A ver, pon el video Pon el video Pon el video Para que la gente entienda Lo que... No lo podés dimensionar Es un montón El tipo no relata El tipo putea Un gol ¿Cómo? Un gol he hecho en puteadas Nunca había un gol Porque claro El chabón putea Que lo echan A oreja A oreja Echan a oreja Y después encima Le hacen el gol Ahí está Al cualich A Zabar Rodríguez Quiere escapar Y Mesa también Pelata atrás Le van a dar Crué Era para Creo que de Zabato Ahí quieren jugar una pared Pará que te lo pidieron ellos Te lo pidieron ellos La Barri Ladrón La Barri Ladrón Sí, sí La Barri ¿Por qué amarilla? Ladrón Loja No La Barri Ladrón Dejó a oreja recién Y dejó seguir Dejó seguir Sale a marcar oreja Pero sale a marcar limpia La pelota Todavía no sabemos Ni qué cobró Ni qué carajo cobró Y mucho menos Vamos a entender ¿Por qué lo expulsa? Porque le pone La segunda amarilla Pero la primera No Se le pega Que te parió Encima le pegó Sigue No, 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 no Acá vemos Rebota La pelota Pica en el piso Y le va Directamente A la oreja Pero oreja Está intentando En el pecho Le pega En el pecho Le pega En el pecho En el pecho En el pecho Le pega A la puta madre Que te parió Trata de retirar El brazo Para que la pelota No le pegue Todo hombre Todo hombre Le pega En el pecho 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 Y ahora Y ahora se viene el gol Ahora escuchá el relato Vos miralo Y decís Yo no estoy viendo el partido Yo estoy escuchando En la radio Si estás en el auto Lo tengo que escuchar En la radio No, señor Nunca me lo imaginé así Imagínatelo Si no lo estás viendo Porque es el auto De transmitir Escuchá Yo no puedo No puedo No puedo Reconcha de tu madre La Bernie Para ellos Regalo de la Bernie Le pidieron Cobra todo lo que le piden Cobra todo lo que le piden No he hecho oreja No he hecho oreja La primera amarilla no era Porque tampoco había sido Una mano Ni fao ni nada Le meto la suda amarilla Lo hecha Me regalo En la megaluna Ahí Monete Que la saca Queda el rebote Hijo de mi puta La cocha de tu madre La Bernie Hijo de puta No, no, no Esto es el festejo No, es que viera Es un solete mal cagado Hijo de puta Es un solete mal cagado El campo gimnasia Es una gran obra En estancia chica Orientada al desarrollo De gimnasia Es buenísimo No, es fantástico Es fantástico Vos entendés que el relato De Victor Hugo De Diego Y después el de la Bernie Y ladrón Total Totalmente O sea, no tengo otro relato Que lo pongan en la liga de streamer No, no Es que para mí es Raimundo Y Walter Nelson Sí, total Y después que se caguen a palo En la última fecha Para mí es un buen proyecto A mí me gustó Yo me enojé Nosotros salimos con un partido Casi peleando No, con Marquito Blito Casi se agarra las piñas Con Marquito ¿Quién? Después de Blito Después del clásico Con la MKN ¿Por qué? El clásico con la MKN Se dio como un clásico Después obviamente Nos abrazamos Todo lo bien Pero el clásico Se dio como un clásico No sé, estábamos recaliente Y... Hay una que le cobran al Blas Abajo del arco Íbamos dos a uno perdiendo Última jugada del partido Foul al Blas El Blas se va solo Estaba el pase al medio pimpi Y nos cobran el foul Nos dan la desventaja Última del partido Íbamos dos a uno Íbamos dos a uno ¿No? Había arrancado Dos a uno perdiendo Dos a uno Última del partido Se va a hablar por un lado Me voy por el otro Hacen un foul a nosotros Blas sigue Blas sigue, 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 sigue Estaba al lado del palo Foul Cobra foul Cobra vuelve para atrás No Y... Yo me fui ese día Diciéndole no sé qué Me dice ¿Cómo fue que me dijo el árbitro? No sé qué me dijo Y le dice Vos sos un maleducado Y vos sos un hijo de mil putas No Termina Termina el partido Termina el partido Y yo corte Y que Justo termina el partido Y quedo cerca del árbitro Adentro de la cancha Te lo pidió Marquito La Berni Te lo pidió Marquito Empiezo a caminar Para el lado de la salida Que era en el córner Y el árbitro estaba en el medio Y cuando me voy acercando Y le paso por el lado Hace así como Como que le quise ir a pegar Y le digo No Vos sos un pancho Le digo ¿Cómo te vas a pegar? Pancho Le digo Sos un tonto amigo Así es cierto Vale amigo Está en el stream Te va a pegar en el stream Aparte te va a pegar ¿Cómo te va a pegar? Le pegarían un Lo puedo puntear Le pegarían un con árbitro En el stream En el stream que voy a jugar Y lo ponen a Coscu de árbitro El hijo de remil puta Que cobraba cualquier cosa Porque yo me perdiendo No boludo Estamos jugando un partido en serio Yo lo agarré ¿Cómo te vas a tomar un partido en serio Que está dirigiendo en árbitro Martín Pérez de Isalvo Te va a volver loco Es el juguete perfecto para un nene Es que sí Le dieron un silbato Y le dijeron Dirigirse el partido al momo Me molesta porque lo cago a puteada Me molesta porque lo cago a puteada Y es lo más O sea fue lo más real que hizo Amonestarme porque lo puteo Después fue todo meme Después lo demás Todo gastada Pero Coscu de árbitro No Coscu de árbitro Ya no juego Te vas a poner el orto así o así Porque te va a buscar eso Es que Martín se divierte Por eso Él va a buscar eso No podés Aparte más si jugamos en Harlingan En Harlingan En Harlingan En el Janos de Harlingan Señoras y señores ¡Miralo! Y nos veremos el lunes recién Nos veremos recién el lunes ¿Y la semana que viene Es ya Semana Santa? Si Dios que es Si no La que viene no la otra O sea tenemos esta semana corta Semana completa Es el día de la memoria Claro el viernes Y después tenemos el primero de mayo Y mañana tampoco se Y la semana que viene no Pero la otra Claro Mañana selección Mañana selección ¿Pasa la cancha? Sí ¿Con qué más? No, he acreditado Ahí me mandaron un mensajito hoy Yo ya resignado Me hablan de Quilmes Me dicen Tenemos un lugar en el palco de Quilmes ¿Querés venir? Nos quedamos a hacer la entrada ¿Querés venir para hacerse en ti? Ahí estoy Le dije ¿Es sushi? No Entonces no voy No voy Voy a hacer unos TikToks Listo Tengo que Tengo que dar para comer en casa Tengo que hacer unos challenges de TikTok Ah, pará Porque seguramente Estén atentos Voy a tirar el chivo Porque me van a llevar a la cancha Me están justamente mandando un mensaje En la página Es un chivo Y es una Llamada a la solidaridad Solidaridad En el Instagram de Quilmes Van a sortear entradas Para ir a la selección Ahí está Así que si quieren ir a participar Ahí irán Bueno, voy a participar entonces A mí no me pagan un peso Pero bancamos Así que Ahí No sé si Instagram o Twitter Vayan a los dos Yo ahora que sea por mi historia Ahí donde van a estar sorteando Van a sortear entradas Para ir a la selección Un par de entradas O dos par de entradas No sé cuántas Nosotros nos vamos a reencontrar El lunes Estamos a miércoles Nos vemos el lunes Es una fiesta Esto es una fiesta Me mandaron un maniquí a mi casa Y no lo pueden dejar Porque no está la clave de acceso Pero son unos pelotudos ¿Por qué compro un maniquí? ¿Por qué tenés un maniquí? Porque tengo una vestida de soldado Ah, cierto Tengo otro Compré otro uniforme Y lo estoy vistiendo Claro, en esta Otro maniquí Pero no tiene el código ¿Vos entendés que va a haber alguien Que entra a la casa del momi Y se encuentra con un montón de maniquí Vestido de soldado? Es excelente Yo creo que Me levanto Me levanto Me a la noche Es un montón Me levanto a mirar a la noche Medio distraído Es una de las primeras veces Que voy a Hablo del momo Y veo el maniquí vestido De guerrillero Me muero Me muero Va a ir una mujer Que limpia los miércoles ¿Viste? Patricia Claro, vos entrás a mi casa Yo había dejado tapado Le digo Patricia, le dejé la llave Vos entrás Y cuando llegó Cuando llegué Me dice Ay Jerónimo Te pido por favor Avísame Cuando vas a dejar el maniquí Ahí en el medio del living Porque yo entré Y pensé que tenía un tipo adentro Con un arma Ay no Claro, porque estás fuerte así Estás con el fierro apoyado No, es un montón Claro Que aparte No te lo esperás Se muere Tipo abrís la puerta Y tenés No, es un montón Pobre Yo me quedo de risa Pero debería ser Debe ser mejor Vos te lo podés esperar Porque con los exalmómenes Y la chica limpia No, no, no No, no, por eso Yo digo Señores Les diríamos Es fin de largo Pero es fin de largo Para nosotros Igual es fin de largo Es fin de largo A partir del viernes Pero bueno Nos vemos el lunes Que tengan un excelente Finde Ahí está el sorteo De Quilmes Vayan a participar Por entradas Para ver a la selección Vamos a Argentina Mañana Los dejamos Con el Momo Con Santutu Con Sofi Santos Que todavía no hay nadie Está el Momo solo Por ahora Estoy yo solo Tengo un invitado Y vamos viendo Vamos viendo Chau papá Nos vemos Nos vemos el lunes Que tenemos Un buen fin de semana Chau chau Chau.